Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Cristal por aquí Y hoy les traigo un video que quería hacer desde hace un tiempo Pero lo estuve pensando y no sería lo correcto hacer una reseña Del último álbum de Linkin Park, One More Light Porque honestamente todo esto al final es una opinión mía Y también es por lo que pasó hace exactamente una semana Que Chester lamentablemente ya no está entre nosotros Una de las mejores voces de la industria de la música Una gran inspiración para muchos Ya no está Descanse en paz Entonces más que una reseña Esto honestamente es como que mi opinión En cuanto a todo lo que ha pasado con Linkin Park en estos últimos meses Y su último álbum Primero que todo yo odiaba el álbum Básicamente porque no se parecía a Linkin Park Era algo muy raro, era EDM Era muy pop, era muy Y yo estaba como que Pero tras estar una semana investigando Me di cuenta que eso es Linkin Park Es un grupo que experimenta Es un grupo que no quiere quedarse haciendo lo mismo siempre Es un grupo que a veces va a lo pop Y a veces va a lo raro Y a veces hace lo que simplemente les dé la gana No me gusta el hecho de que hayan tantos escritores detrás del álbum Porque siento que pierde La parte personal de ellos Pero también entiendo que ellos querían colaborar con distintos escritores Distintos vocalistas digamos Y eso fue lo que pasó Hicieron colaboraciones con ellos De hecho el álbum tiene una colaboración con Kiara La cual es muy buena Y tiene otros raperos Entonces Pero después de todo lo que pasó Hay que ver el álbum por lo que es Y honestamente yo creo que es un álbum de despedida Chester habrá guardado esto todo este tiempo Y creo que por eso le afectó tanto el hecho De que mucha gente les dijo Y que ah Linkin Park se vendió ¿Qué están haciendo? Tal Porque cuando salió el álbum Él se quejó públicamente Le decía a todos y que Vétela Y todo eso Hay que entender que Aunque es súper famoso Y tenía una responsabilidad con los fans Y su familia Pasó lo que pasó Y sabes Nos lanzó señas Nos lanzó muchas señas Y no las tomamos en serio Y por eso pasó Y es muy triste Por eso es muy importante Que si tienes algún problema mental Depresión Lo que sea Lo hables con alguien Vayas a un psicólogo Vayas a algún lugar Te abras Es muy importante abrirse Y es muy chimbo Que vi muchas entrevistas En donde más o menos Como que se abrió Y lo ignoramos De hecho no me imagino Lo que debe estar sintiendo el grupo ahorita Es muy Muy lamentable todo esto Para mí el último álbum One More Light Es Es arte Es básicamente arte Es Es una despedida Es algo que ellos querían hacer Distinto One More Light La canción Literal Casi me pone a llorar Y si lees el título de cada canción Te das cuenta De lo fuerte que Que es esto O sea No sé qué decir No sé cómo explicar esto Ok Yo no soy El más grande fan De Linkin Park Ellos fueron la primera banda Nu Metal Rock Que yo escuché La primera Primera Fuera de broma Y escuché casi todos sus álbumes Claro con el tiempo Los empecé a dejar de escuchar Y luego solamente estaba escuchando Estas colaboraciones Que hicieron con Steve y Oki Y solamente las escuchaba por curiosidad Y tampoco era como que Wow Pero sí ¿Qué les puedo decir? Es Es chimo Solamente quería dar mi opinión sobre esto Porque Siento que tengo que hacerlo En verdad me pegó Fue triste Verlo por todas partes También Esta noticia Es muy lamentable Yo no acepté el álbum Al principio No me gustó No lo quería escuchar Ni siquiera completo Ya lo hice Y ya lo he hecho Unas cuantas veces Honestamente Es un buen álbum Hay que verlo como algo nuevo El trabajo de todo músico Y de todo grupo Y todo eso es Experimentar E ir avanzando con la música Y eso fue lo que ellos hicieron Probablemente hubiese quedado mejor Este álbum en el 2013 Pero lo tenemos ahorita Hay que ser agradecidos Si no han escuchado el álbum Escúchenlo Es honestamente Bastante bueno mi opinión Y nada ¿Qué les puedo decir? Hay que estar pendiente De toda la gente alrededor Hay que Respetar a los artistas Sean actores Sean Músicos Sean pintores El arte Se debe respetar Y de verdad Hay que tratar de ser un poco Más mente abierta En estas cosas Pongo un ejemplo Para los de la comunidad De música electrónica Cuando Vichy sacó música Country Electrónica Todos estábamos Y que Espérate ¿Qué? Y después nos dimos cuenta Que Funcionaba Funcionaba Y le fue bien Y sigue haciéndola Cuando David Guetta Se puso súper Pop Mainstream Electrónico En el sentido De que empezó a ser Big Room Y cosas así Sí Aún todos jodíamos eso David Guetta Deberías volver a lo tuyo No eso Debe tener productores fantasmas O algo así Estoy seguro Esa canción que sacó Con Justin Bieber Eso no lo hizo él Estoy seguro Sí como sea Me estoy saliendo Del tema del video No olviden dar like Suscribirse Comentar Cuéntenme ¿Qué opinan del álbum One More Light? Cuéntenme ¿Qué opinan del Linkin Park En general? ¿Qué creen que va a pasar Con la banda en el futuro? No olviden Seguirme en Snapchat E Instagram Porque estoy haciendo Vlogs diarios Ahí en algún sentido Y ya Eso es todo Good Goodbye ¿Entienden? Esa es la canción Esa de Linkin Park La segunda del álbum Good Goodbye Ok Bueno Bye Bye